Póngase de pie en esta noche y vamos a leer en Mateo capítulo 4 versículo 18 Un saludo muy especial ahorita a nuestro hermano Fidel donde esté Sabemos que en estos momentos hay una turbulencia terrible ayer Como quizás una hora antes de aterrizar el avión Subía, bajaba y para todos lados Y fue una tremenda experiencia Nunca la había tenido en 30 viajes que he echado a Estados Unidos Y quiero decirle que en estos momentos hay turbulencia Porque hay bastante viento Pero el Señor se que lleva en su mano a su siervo Él lo lleva en su mano, ¿cuántos lo creen? En esta noche vamos a compartir hermanos sobre el tema Pescadores de almas, diga conmigo Pescadores de almas Mateo capítulo 4 versículo 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos de sus hermanos A Simón llamado Pedro y Andrés su hermano Que echaban la red en el mar Diga conmigo, echaban La red en el mar Porque eran Diga conmigo, eran Araganes Eran Trabajadores Trabajadores hermanos Y les dijo Venid en pos de mí Y os haré que Pescadores de tiburones De ballenas Porque hay algunos que parecen ya, ¿verdad? Ballenas Y oígame Cuando Jesús les dijo Venid en pos de mí Y os haré pescadores De hombres Ellos entonces Renegaron al instante ¿Cómo dice? Dejando al instante ¿Qué? Las redes Diga conmigo Le Siguieron Diga conmigo Le Siguieron Pasando de ahí Vio a otros Dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo Y Juan su hermano En la barca que De Zebedeo Su padre Remendando ¿Qué? Las redes Y los Llamó ¿Les predicó? No Les llamó No más Yo no tengo que predicar Esta noche Ya voy a empezar a llamar Los amigos Amén Oiga Dice que solo los llamó ¿Y qué dice la Biblia? Dejando ellos Al instante La barca de sus padres Diga conmigo Le Siguieron Aleluya Démosle gracias a Dios Por esta palabra Señor Muchas gracias Por este hermoso Y bello privilegio De adorar tu nombre Señor Y ahora de compartir Esta palabra Te pedimos que ministres Y bendiga Señor Nuestros corazones Para que seamos Edificados A través de Este consejo De esta noche Bendice mis hermanos Bendice mis amigos Y todos queremos Ser bendecidos Para bendecir Aquellos que necesitan De tu misericordia En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Pónganse cómodos Y así le vamos a poner Al tema Pescadores de hombres ¿Cuántos han pescado? Vamos a ver ¿Cuántos ya han pescado? En el plato En el mar Se llaman peces En el plato Se llaman pescado Porque ya los pescó Ya los atrapó Ya los frió Amén Ya está frío Vamos a ver Algunos nos han pescado Con atarrayas Otros con redes Otros con arpones Otros con simbra Otros quizás con Nosotros allá Le decimos cordel Pero aquí es la Caña ¿Verdad? Con anzuelo ¿Y con qué pica aquí En Estados Unidos El pescado? Porque allá nosotros Tenemos diferentes ¿Verdad? Carnadas ¿Con qué pica aquí hermano? Con camarón ¿Con qué más? Lombrices A mí siempre me ha picado Con chile En la sopa Amén Póngase listo hermano Porque conmigo Siempre salen perdiendo Quisiera esta noche Hablarle sobre Los hombres Que Jesús llamó Era gente ocupada Diga Dios siempre llama Gente Que le gusta trabajar Llamó un vago Por ahí Que se llama Judas Lo único Bien que hizo Fue el mal Porque el mal Lo hacía bien Ese tipo No sabemos De dónde viene Ni para dónde va Pero estos Que Jesús llamó Estaban trabajando ¿Cuántos Alaban a Dios? Dele palmas Al Señor Porque cuando Él llama Siempre ha llamado Gente Ocupada Gente Trabajadora Gente que le gusta Sudar la camiseta El que suda La camiseta En lo material Téngalo por seguro Que le va a gustar Sudar la camiseta En lo espiritual Porque si la suda Para comer Y vivir en esta vida Bien También quiere Sudar la camiseta Para vivir por la eternidad Con Cristo En el reino De los cielos Dele gloria al Señor Óigame Es importante Que ustedes En esta noche Se den cuenta Que cuando Jesús Llamó A estos hombres Los llamó Con el mismo oficio Ellos eran Pescadores De peces Ahora solo Le cambió La palabra Pescadores de hombre Porque nosotros ¿Verdad? Estamos en el mundo Así como los peces Están en el mundo En el mar El mar Es tipo del mundo Y aquí hay un montón De tintorera Cuerpo espín Hay aquí algunas Que son este Tamaños tiburones Tamañas ballenas Amén Hay anguilas La anguila hermano Es una culebra Un pez culebra Y usted es bien lisa Usted tiene que agarrarla Así con las dos manos Mira así Porque si la preta Se va para otra iglesia Aló Si la preta Se va para otra iglesia Así que hay que andarlo Con cuidado hermano Con cuidado La anguila Amén Amén Y ya vi varias aquí Dicen que es bueno Que lo apriete otro Cuando lo apriete el pastor Aquí ya me conoce Dice Por mi está predicando Dice Cuando Jesús llama No les anduvo predicando Usted va a ver Que solo le dijo Ven sígueme Y de inmediato Le seguían Porque quien llama No te engañe Diga Quien te llama No te engañe ¿Cuántos les hubiera gustado Que Jesús les dijera Ven sígueme Y porque hay que estarle Predicando todo el tiempo Para que le sirva Mensaje tras mensaje Garroteada Leñazo Hasta pedrada Le metemos ¿Y por qué no? Pues y no es al mismo Cristo ¿Cuántos alaban al Señor? Y no es al mismo Cristo Pues Cuando Jesús llamaba Ven sígueme Dejaban el trabajo hermano Imagínense Dejaron las embarcaciones Dejaron las redes Dejaron los peces Dejaron el dinero La cuenta bancaria Dejaron las riquezas Dejaron las tierras Dejaron el ganado Dejaron todo Por seguir a uno Que no andaba Ni cinco No andaba Ni sentado Imagínense Él dijo Que no tenía Mejor los pijullos Dijo Tienen nido Dijo Dijo Que los pijullos Las aves tenían nido Y las zorras Tenían una cueva Y él Pero no había una piedra Para recostar Su cabeza No andaba Pero ni almohada Sabe por qué Los políticos Tienen problemas Y la gente Lo sigue Los políticos Andan buscando De quien servirse No a quien servir Y Jesús Dejó su trono De gloria Para venir a ser Nuestro sirviente Nuestro servidor Dice que Él dejó El cielo Para servirnos Porque él vino A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Y quienes somos Nosotros Para que un rey Nos haya venido A buscar Mire cuando Jesús llama A estos No le dijeron Permíteme Voy a vender Las redes Primero Permíteme Voy a guardar La embarcación Permíteme No, no, no Dice que Al instante Hermano Porque cuando Uno siente El toque El llamado De Dios No ocupa De 40 mil Mensajes De una hora Cada mensaje Cuando uno Es entendido A la primer palabra Entiende Y si el Señor Lo llama Él no te engaña Y si el te promete Él lo cumple ¿Cuántos lo creen? Cuando yo acepté Al Señor Nadie me evangelizó Nadie me llevó Al templo Nadie me predicó Yo un día dije Hay un cielo Y un infierno Y soy inteligente Si evito el infierno Y me gano la gloria Me fui Al templo Yo solito Me agarré de la mano Y le dije Es tiempo ya Que busques a Dios Yo andaba Una melena Hermano Que me caí Hasta aquí Vivía frente A donde Marillita Mi esposa vive Y cuando La cipotilla Me miraba Así que decía Pero que hombre Más horrible Que diablo Más feo Pero más tarde Cuando llegué A la iglesia Dijo Que ángel El que ha caído Aquí Dijo Oh Señor Y le decía Padre Tócalo Úsalo Señor Dice que Ella se andaba Muriendo por mí Y no me lo decía Y le empezó A pedir al Señor Dice Y el Señor Me tocó Saquen las cuentas Eso fue el 81 Que nos casamos Yo ya perdí Las cuentas Me fui a quitar El pelo Le dije Al Barbero Quíteme el pelo Así como andan los cristianos Porque algunos Ni cristinos son Le dije Quíteme el pelo Así como andan los cristianos Yo andaba Una camisa Manga Sport Fui a comprar Le dije A mi mamá Compre una Una camisita Manga larga El domingo Fui a la cancha Yo era el que sacaba El pito Y la pelota Para estar en el Campo Todos los días Entrenando Mi mamá Me botaba Los tacos Me los escondía Y así Chuña Me iba Ese domingo Llegué pelón Y me senté Y todos decían Bueno y que tienes Y que andas Y que te pasa Y como yo Hay cosas que no se las digo A nadie Porque si yo se las digo Me desaniman Yo no les dije Que quería ir al templo A aceptar a Cristo Yo ya andaba pelón De manga larga Y ahora estaba Esperándole ahora El culto Porque yo dije Hoy es el momento De ir A la casa de Dios Hace para Cristo Porque necesito A Dios En mi corazón Hermanos Si habrá algo Que ustedes y yo Tenemos que aprender Es que hay mucha gente Que necesita de Dios La mieza es mucha Pero los obreros Son pocos Hay pocos Que están pescando Para Dios Todo el mundo Está pescando Para su barco Para comprar Una buena casa Un buen carro Buena ropa Que no es malo Pero eso Aquí se va a quedar Eso aquí se va a quedar ¿Cuántos lo creen? Lop salió Sin nada De su domingo morra Porque cuando el juicio Llega Todo se quema Lo único Que puede sacar Es su alma ¿Cuántos alaban a Dios? Lo único Que puede salvar Es su alma Cuando le digo Que el Señor Quiere pescadores De almas Pescadores De hombres Y ya dejemos De estar pensando Tanto hermanos En los bienes Materiales Jesús dijo Busca primero El reino de Dios Y las demás cosas Vienen por añadidura ¿Lo creen? Después de los 50 años Yo no los cuento Porque 50 De ahí para allá No se cuentan Después de los 50 Yo ya perdí la cuenta Ya no sé cuántos Más allá ¿Verdad? Pero yo tengo Más de 50 Y si cuento O contamos Los que han pasado Ya pasaron varios Y quiero decirle Que Dios No me ha fallado No me ha fallado Ni me va a fallar Porque estoy pescando Para Él Cuentos alaban al Señor Estoy trabajando Para Él Él trabaja para mí Y así Hay una bendición Yo le sirvo a Él Él me sirve a mí Cuentos alaban a Dios Fíjese que cuando Jesús llama A estos a pescar Trata la manera De familiarizarlo Siempre Con el trabajo Con su profesión Con su ocupación Yo era Maestro de obra Ya no era un albañil Muy corriente Era un maestro de obra Agarraba grandes contratas A veces tenía Hasta 5 casas A mi cargo Mucha gente trabajando Hay una empacadora De camarones Que eran dos solares Grandísimos Lo construí Y hasta unos cuartos fríos Y todo el trabajo Yo lo estaba dirigiendo Yo era el maestro de obra Yo ganaba mucho dinero Y mire como Dios Hace Que uno se familiarice Con el trabajo Profesional Material Terrenal Con lo espiritual Cuando el Señor Cuando el Señor Me llama Inmediatamente También me hace Lo mismo Me da Dice Amos Una plomada De albañil Alaba al Señor Por eso es que a mi Me gusta usar la plomada Él me dijo un día Que les ponga la plomada Primero a mi A mi familia Y luego a todos Los que me oyen Que les ponga la plomada De albañil Cuantos alaban a Dios Que les ponga la plomada El nivel Y les cuadra Cuantos dicen amén Y como yo conozco Las herramientas Las sé usar Pues las estoy aplicando De lo material A lo espiritual De un edificio De paredes De concreto Ahora Al edificio Que es la casa de Dios El pueblo de Dios La iglesia Dice que él es La piedra angular Del ángulo La piedra fundamental Del ángulo Él es la fundación Y dice que Vayamos poniendo ladrillos O piedra sobre piedra Que quiere decir Cristianos con cristianos Unidos trabajando Para que Para el reino de los cielos Si usted es ama de casa Hace limpieza Barre Hace Lava la ropa Lo mismo Cuando usted Agarra la ropa Y dice A ponerle Le ve la mano Le echa jabón Le echa rinzo Le echa lejía Hasta ver La ropa Limpia Pues venga Aquí también A la lavandería Que aquí Siempre se le lava La ropa Amén Por eso es que Por eso es que Las amas de casa Don regañona Regañan al marido Regañan a la suegra Regañan al perro Regañan a los hipotes Regañan al vecino Al tiendero Y a todo el mundo Porque trapean Con todo lo que agarran Por delante Amén Una gran trapeada Que le meten A todo el mundo Porque siempre Nosotros Somos Tenemos la tendencia De relacionar Nuestra ocupación Nuestro trabajo diario Quiero decirle Que Jesús Llama A hombres sencillos Ya habían escuelas Ya habían rabinos Ya habían sinagogas Ya habían Súper intelectuales Ya habían Oigan Habían doctores Pero porque Llamó Gente Sin preparación Académica Pedro dice Que era del vulgo No quiere decir Que era analfabeta Ni sabía leer Del vulgo Es que solamente Sabía Y sabía Escribir su nombre Sabía ¿Verdad? Firmar No quiere decir Que era redondo Por lo menos Yo aprendí a leer Y escribir No soy tan redondo Las dos licenciaturas Que tengo Solamente me sirven Para manejar Un carro Y una moto Porque solo tengo Licencia de manejar Carro y manejar moto Dos licenciaturas Que tengo Cuando saqué La licencia Me dijeron Licenciado Me dijeron Y yo creo Que yo soy Licenciado A veces me ha tocado Darle enseñanza Algunos le dicen Charlas Algunos le dicen Conferencia A todas las enfermeras Del hospital A todos los Alumnos Que van a egresar Del instituto A veces me toca Que darle charlas A profesores A veces me toca Que darle charlas A todos los Directores Del centro penal Digo A los custodios A veces me toca Que estar Ante grandes Personalidades Estudiadísimos Y oícame A veces Ellos dicen Discúlpeme Mire Me da permiso Mire Me da la palabra Y le digo Pero señor reverendo ¿Verdad? Señor licenciado Señor doctor Señor abogado Si yo apenas Aprendí a leer Y a escribir Pero porque Tiembla tanto Para pedirme La palabra ¿Por qué cree usted Que Jesús No empezó A llamar Grandes Intelectuales Llamó Personas Del campo Personas Del mar Personas Que trabajaban Tras el ganado Llamó gente Del monte Llamó gente Al alfabeta Gente pobre Gente humilde ¿Por qué? Pues Para humillar A los grandes Cuántos Alaban al señor Oícame Jesús dijo Que Él había revelado Eso a los chiquititos Para avergonzar A los cabezones Y es que los cabezones Quieren trabajarle A otro cabezón Pero no le quieren Trabajar a Dios Y lo sencillo Nos gusta Trabajarle a Dios Nos gusta Servir al Señor Nos gusta Trabajar para Dios Cuántos Cuántos lo creen ¿Sabe? Porque gente De profesión Gente De grandes Títulos No quiere Votar sus títulos Para ser Siervo de Dios Por ahí hay uno Que se llama Pablo Siervo De Jesucristo Pero es que le di Una somatada Le di una Vueltereta ¿Se acuerdan? Por eso después Dice Pablo No dice el doctor El reventado Digo el reverendo No Él dice Pablo Siervo de Jesucristo En todas sus Epistolas Dijo un hermano ¿Verdad? Dice que Pablo Tenía 14 pistolas Dijo Oiga En todas sus Epístolas O sus Carretas La introducción Siempre es Pablo Siervo De Jesucristo Porque un día Lo aventó al suelo Y le dijo ¿Quién eres Señor? Le dijo Me has puesto quieto Le dijo ¿Quién eres? Yo soy Jesús Le dijo Estoy a tus órdenes Le dijo Dime todo lo que quieras Que vayan adelante Estoy dispuesto Hasta morir ¿Cuántos alaban a Dios? Yo fuera ingeniero Pero como no estudié Si yo fuera doctor Pero como no estudié Yo no sé que fuera usted ¿Verdad? Es como ese viaje a Israel Este año quiero ir otra vez Porque todos los años Quiero ir y nunca voy Quiero darle tres métodos Para que usted aprenda a pescar No se acostumbre solamente A la campañita Al grupo de crecimiento La campaña solamente La hace el pastor Con el predicador Y los invita a ustedes Y la gran campaña Pero ni un alma trajeron Los grupos de crecimiento Oh Tenemos 20 grupos de crecimiento Y solo ve el líder Y el anfitrión Porque no se puede ir Porque ahí está en la casa Amén Pasó el año Y ni un alma ¿Me oyeran? Levánteme la mano ¿Cuántos trabajan? Porque el que no trabaja Roba Vamos a ver ¿Cuántos trabajan? Vamos a ver ¿Cuántos trabajan? ¿Ya recibieron el cheque? Hasta se lo comieron ya Ya lo deben ¿Cuántos Trajeron un alma hoy? ¿Cuántos se ganaron un alma este mes? Páez, le voy a dar un año ¿Cuántos se ganaron un alma el año pasado? Con que se me estaba perdiendo la milla Dice usted Con que ya ando con un piecito adentro y otro afuera Si así como usted busca el trabajo Si así como usted busca el trabajo Buscar las almas Si así como amanece y anochece trabajando para ganar dólares que aquí se van a quedar Si así trabajara por el reino de los cielos Pablo dijo haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran A mí Si ustedes no me oyen Si nadie acepta Yo me estoy salvando y librándome responsabilidad por menos para irme yo Amén Haciendo esto te salvarás a ti mismo Si yo le estoy sirven al Señor Aunque usted diga Y viene a darnos otra porreada otra vez y lo mismo ¿verdad? Ah, pero yo me estoy salvando Y usted si quiere escúcheme Dice no, haga lo que le dé la gana Pero yo estoy como el atalaya Tocando la trompeta para salvarme yo Pero si alguno me oye y es inteligente Le voy a echar la mano Le estoy dando un empujoncito Cada vez que el pastor predica Él salva de su responsabilidad su alma Y si hay alguien que quiere acompañarlo en servirle a Dios Pues también servir con él Para el cielo Amén Así como hay métodos para pescar Con caña, con cordel, con atarraya Con barco, con lancha Así también en el Evangelio Hay muchas formas de ganar alma Y cada uno de ustedes Así como han aprendido un oficio Una forma de defenderse De ganar dinero De tener ingresos Así también en la obra del Señor Todos podemos ganar almas Me dice un amigo mío Marenco Quiero que vayamos al Potomac Al río Y vamos a llevar mi lancha Y la verdad Llevó con su carro Entramos Y empezaron ellos con sus cañas a pescar Y al ratito Unos huilines Y como creen que los pastores somos tontos Vejeme Me queda viendo De gusto Me está soleando Me dijo Agarra este cordel Y me dijo Y tírelo Me dijo Un cordel hecho coca Y enredado Que tenía Pero tenía un anzuelote así Y le puse una carnadota grande Al ratito traía el primer bagre De esos así barbones Y al ratito Otro Y otro Y ellos solo sacando huilines Y me queda viendo Y me dice Óigame Y usted me dijo Que sabe pescar Yo nací Crecía la orilla del mar Yo sé pescar Con atarraya Con anzuelo Con arpón Con redes Allá por el lado de Honduras Nicaragua En la zona del Cuco Allá por todas aquellas Óigame Todo eso Lo he andado pescando He andado con careta Buceando Sacando langostas Sacando ostras Y cuando saqué el primero Me dice Cacheripa Me dijo Y cuando le digo El agua Quieren mojar ustedes ¿Saben por qué Ustedes solo sacan huilines? Miren el hilo Que le han puesto a la caña Y miren el anzuelito Y la comidita que le pone Es para Pececitos bebés Y miren el cordel Que me dieron Como que era una manila Como que era un lazo Y después de eso El gran anzuelo Entonces la carnada Era grande Y la boca del pesote Que llegó Era grande Y lo otra vez Les di cátedra Sobre pesca Los huilines Los tiraron otra vez Los míos Los llevamos Y hicimos Un sopón Manos Sabe que hay muchos Que van a pescar Y no pescan nada No tienen experiencia No saben trabajar No saben cómo pescar Por eso es que Cuando alguien va Debe tener conocimiento Del trabajo Para que le funcione Y produzca Dice la Biblia Que cuando Pedro salió Oígame Toda la noche Había pescado Y el Señor le dijo Pedro Voy a amar adentro Y tira la red A la derecha Y le dijo Señor Toda la noche Hemos pescado Tú no sabes nada Y nos vienes a enseñar De pesca Nosotros aquí Hemos nacido y crecido Pedro Pedro Tú eres pescador Yo soy el dueño De los pescaditos Yo los hice Pedro Que no se te olvide Pedro Que yo los hice Y a mí me obedecen Ve Y tírala a la derecha Entonces en tu palabra La voy a echar ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya En tu palabra Voy a echar la red Y cuando la echó Hermano Ya tenía Dios listo Aquel montón De 153 grandes peces Pero de esos grandes Y dice que cuando Los atrapó Las redes Y la embarcación Se Mire Un día Entonces dijo Hunden otras iglesias Porque aquí ya no caben ¿Cuántos alaban a Dios? Hunden otras iglesias Porque esta embarcación Este templo es chiquito Hay que levantar otra en Houston Y para allá va el pastor ahorita ¿Cuántos alaban a Dios? A poner allá otra piedra De la iglesia Remanente fiel Alaba al Señor hermano Hay quien que prefiere Que se le hunda la barca Hay quien que No cuidadito Con una filial Con otro grupito Mejor Que se hunda la barca Y se le van a perder los peces Porque se va a hundir Que bueno es hermano Que nosotros aprendamos Como pescar Yo tengo ya varios años De estar pescando Anoche fui a una iglesia Cuatro almas aceptaron al Señor Un matrimonio Una señora ahí Que llorando pasó Y un joven Hermano Mira que bonito es Ver un alma Venir a los pies de Cristo Si usted se alegra Cuando su señora Sale embarazada Y se vuelve loco Porque ya viene El primer problema Un niño demandó A la mamá La llevó A la corte Y dice el juez ¿Y qué pides? Mi mamá dijo Cuando yo no hablaba Dijo Ay quería que hablar Y hoy que hablo Solo callando me anda Mi mamá quería que caminara Y hoy que corro Solo sentado me tiene Dijo Así es que la demando Dijo Qué bonito es cuando la familia Empieza a crecer Amén Ya a mi esposa Les quiso contar un problema Que tuvimos ahí con un hijo Un policía Que me lo andaba hostigando ahí Y les digo esto Para que sepan Que hasta las autoridades En El Salvador Dejan de perseguir A los que necesitan Tener presos Y buscan a la gente Trabajadora Para hacer números Y llenar la cárcel Lamentablemente Pero Dios Obró un milagro Y ganó el juicio Y oiga esto hermano Cuando hablamos De cómo ganar almas Le voy a dar tres ejemplos Y tres métodos Muy sencillos Para que todos ganemos alma Y si hay Si en miembro Otro año Pueden haber doscientos Si hay doscientos El otro puede haber cuatrocientos ¿Por qué? Porque si cada uno Se empeña en ganar Un alma en un año ¿Me oyeron? Y aquí no estemos diciendo Lo del G12 Que G13 es porque Está uno Que dirige los doce ¿Verdad? Entonces no son doce Son trece Y el número trece Es satánico ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabía usted que los satanistas No se sientan En el asiento Número trece No suben la escalera Número trece Saltan a la catorce No se No quieren estar En el edificio Número trece Porque ellos tienen La mentalidad de Freddy El brujo Del viernes trece ¿Verdad? Ahora es importante Que nosotros Aprendamos esto Porque nos va a servir Mucho ¿Cómo ganar almas? Y el primer ejemplo Que les voy a poner Es el de Jesús Y la samaritana Judíos y samaritanos No podían platicar No podían tratar Entre sí Porque los judíos Eran el pueblo escogido Los samaritanos Eran los perrillos Los inmundos Los plebeyos Los pecadores Y había una religiosidad Que ni platicar podía Pero Jesús De tal manera Amor al mundo ¿Por qué? Porque para Él No hay griego Ni judío Para Él No hay hombre Ni mujer Para Él Todos somos iguales De tal manera Amor Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que le crea No se pierda Más tenga vida eterna Ahora que Jesús llega Al pozo Le pide agua Mire el evangelismo Personal Así le llamo yo El evangelismo personal ¿Cómo debe de empezar? Hablando de lo conocido Y luego trasladándose A lo desconocido Mujer dame agua Y ya se le queda viendo Y ve que es judío Le dice Tú y yo No podemos platicar Algunos cristianos Son tan santos Que no pueden dirigir La palabra A un pecador Ya tienen plumitas Y alitas Que no se pueden Contaminar Platicando con un borracho Porque le va A pasar el Y hay hermanos Que vienen De andar En zumba Y a veces Con todos los que Paren en la escupilla De un bolo Se atarantan Caen fondeado Porque ahora Son tan santos Que el aliento Del licor Amén Ah ese humo Ese olor a humo Y cuando se volaba Tres, cuatro Cajillas diarias Ah Cuando fondeaba Y los perros Lambían los bigotes Ah Porque Hay cristianos Que ahora De santos Que son Que no pueden Acercarse a un impío Yo voy un día Con mi camisita blanca Mi corbatita Y voy de predicar Con mi biblia De un grupo De alcohólicos anónimos Y se me Queda viendo Un borracho Pastor Que mensaje Nos dio Pastor Que bonito Consejo Y se va Y me abraza Y empieza a limpiarse Los mocos Hermanos En la camisa Blanca Pastor Llorando Me ha abrazado Y la gente Se me quedaba viendo Haber dicho Ya chupo El pastor también Jesús Jesús le dice Mujer Si yo te pido Agua Yo tengo Una mejor agua ¿Cuántos lo creen? Esta Agua Que tú tomas Te va a volver A dar sed Pero la que yo Te voy a dar Nunca jamás Volverás a tener sed ¿Cuántos Salaban al Señor? Porque ríos 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 De agua viva Correrán De tu interior Entonces la mujer Le dijo Dame desagua Le dijo Y Jesús Se quiso ir Un poquito más allá Le dice ¿Y tu marido? No tengo Dijo Pero mire Miren Cómo es la mujer Que le quema las patas Al marido No Le dijo No tengo Y te lo juro Por Dios Y llora No tengo Otro marido No tengo Y Jesús Le dijo Mamá Le dijo Cinco has tenido Y estás con uno Que no es tu marido Le dijo Parece que eres profeta Le dijo Porque hay gente Que espera Que el profeta Le venga a declarar Todos los chanchullos Que andan Y tenemos Una conciencia Que es el huevo Inseparable Que nos dice Lo bueno y lo malo Hermano No esperes Que venga un profeta Sacar de los chirrangos Al sol Hay gente Y en su iglesia Hay profeta A mí me gusta Donde hay profeta Y aquí está Mire la palabra Más profética Y segura Dios le habla Todos los días Todas las noches Cada mensaje Dios le está hablando No No pero andan Buscando profetas Que les engañen Porque hay un montón De mentirosos Dice el santo Que bendición te espera Ay le gusta Que les mientan Y en pecado El gran sinvergüenza Y que bendición le viene Si Dios no oye Los pecadores Pero si alguno es santo Y temeroso Y justo a ese Le oye No espere Que lo engañen Que lo estafen Porque muchos Miren Los estafan Hermano Con falsas profecías Profecías humanas Mire Jesús Como le dice A esta mujer Mujer Yo te voy a dar Agua Y le dice Pero el pozo Es hondo ¿Cómo vas a sacarlo? Yo necesito Un lazo Para sacar del agua Que te voy a dar ¿Cuántos alaban a Dios? Mira El agua natural Te vuelve a dar sed Todos los días Por eso es que El borracho Busca agua Pero de la que está ardiendo Y todos los días Ajá Todos los días Porque le vuelve a dar sed Y le vuelve a dar sed Y él dice Es que es la goma No Es la sed Del vicio Dice un hermano De los orines del diablo A ti le llama al guaro Orines del diablo Dice que las cervezas Son orines del diablo Que feo Que feo Y aquí es cuando Nosotros tenemos Que aprender hermanos Como evangelizar Una persona Nunca venga ¿Verdad? Con palabras Extraordinarias Palabras Escatológicas Palabras Hermenéuticas Palabras Profundas De grandes Interpretaciones No Tenemos que ser tan sencillos Que nos entienda un niño Cuando yo fui al instituto bíblico Yo soy graduado en teología Cuando yo fui al instituto Me dijeron que predicara De tal manera que me entienda un niño Yo le puedo explicar El apocalipsis Yo le puedo explicar Profundidad De la hermenéutica Puedo hablarle mucho De escatología Y puedo hablarle De grandes profundidades Pero Usted se va a ir al diccionario A buscar a ver si es verdad Lo que dije El comentario De Matthew Henry A buscar allá Los comentarios De grandes escritores Entonces usted va a decir Y nos habló tanto Como aquel evangelista Americano Que llegó A México Con un intérprete Y empezó a hablar De los cosmonáuticas Y empezó a hablar De las estrellas Empezó a hablar De los soles Empezó a hablar De todas las órbitas Y empezó a hablar De la inmensidad Del universo Y empezó Y cada vez que levantaba Las manos Y hablaba a profundidades El intérprete decía El gran amor de Dios Que tiene para con nosotros Cuando el vino del cielo A buscar a los pecadores Y cuando Cristo Venga en gloria Y nos lleve al cielo Entonces Cuando hizo el llamado Pasó la gente Llorando A los pies Del predicador Y dijo Oh yo sabía Que con este astronautico Mensaje Toda la gente Va a venir al altar Y el intérprete Le dijo No mister Ni una palabra De lo que usted dijo En inglés Se la dije En hispanic ¿Verdad? ¿Sabe que le dije? Que Dios les ama Y por eso vinieron Llorando al altar De Cristo ¿Sabe por qué yo predico Así de práctico De sencillo De fácil Porque de qué me sirve Que me admiren a mí De lo que yo sé Pero no les presenté El amor de Dios O a Cristo A quien usted debe De admirar y amar Con toda su alma Los predicadores cabezones Solo tienen Audiencia cabezona Tienen el cerebro Lleno Del intelectualismo Pero el corazón vacío De Jesucristo Pero es mejor Tener a Cristo En el corazón Amén Y todo lo que usted oye Es teología Porque teología Es conocimiento de Dios Y todo lo que predicamos Es de Dios Así que Algunos dicen Y es teólogo Todos somos teólogos Algunos son teólogos Porque se han ido Tan arriba Que ya no son Ni reverendos Sino que reventados Amén Al pecador Hay que presentarle El evangelio De tal manera Que lo entiendan Y sea tan sencillo Como esta mujer Que cuando oyó Un evangelio Tan práctico Tan fácil Al grado De que ella Dejó su cántaro Y salió corriendo Y dijo He encontrado A Jesús El Mesías Dejó su cántaro Y se fue a Samaria Y cuando llega La ven transformada Y las mujeres Dijeron Ey Ya no es la Quitamaridos A las 11 de la mañana A la hora que Los bueyes Y las vacas Y los animales Van por el lago Al pozo Es la que había ella Escogido Porque en la mañana Y en la tarde Iban todas las mujeres Decentes Pero cuando ella Iba a esa hora La agarraron del pelo Y barrían la calle A la quitamarido Entonces iba con las vacas Y los caballos Al pozo Y a esa hora Pasó Jesús Y cuando le evangelizó De lo conocido La llevó A lo desconocido Amén Usted puede hablar De todo el mundo Y como está la situación ¿Verdad? Hoy en Estados Unidos Ah si Mire que está duro Y mire este hombre Ha hecho temblar En el mundo entero Pero viene otro Que va a hacer temblar A toda la humanidad Hasta los diablos Del infierno Y se llama El anticristo Y cuando el venga Esto va a estar Maduro Dígale Amén Mire usted Dizará que lo van A echar a todos Si dígale Pero es más peor Que Mire Va a ser más peor Cuando le echen Al infierno Dígale Mire Mire Ahorita le van a echar De este país Que no es suyo Para su país Usted va para su casa Pero cuando de su casa Le meten al infierno Allí no es su casa Me están oyendo Así de sencillo Así de práctico Así de fácil La gente La desesperación Busca platicar Busca desembuchar Busca llorar No busca llorar Y como usted Que Usted diga Ni soy de allá Ni soy de aquí Yo soy de allá Arriba A mí no me interesa Diga Ni El Salvador Ni Honduras Ni Guatemala Ni México A mí me interesa El cielo Amén A mí no me interesa Estados Unidos A mí me interesa La gloria ¿Cuántos lo creen? Como que se bajaron Los aménes Porque algunos Como que este país Es el cielo ya Ay Dios Dijo una viejita Yo cuando llegué A Estados Unidos Como que llegué A la gloria Dijo Vieron allá Dijo La viejita llegó Con los rizos Bien hechos Llegó En pantalonada Y llegó Toda pintada Y llegó Emprendada Y cuando el pastor Le dijo Pero hermana Le dijo Que transformación Le dijo Que cambio Le dijo Es que cuando uno Llega a Estados Unidos Viera como que está En la gloria Miren los hermanos En la iglesia Lo llevan a uno Y le compran Todo esto Y miren Allá las iglesias No son como aquí Si aquí uno No se pone eso Porque no tiene pisto Le dijo Aquí no se pone Todo eso Uno Porque aquí Andante Alcanza para los brijoles Pero viera ya Los grandes montones De ropa Barata Ya Ustedes te la regalan En la calle Sacan los pocos A botar llaves Eso lo dice Ahí el papel Yo sé Yo sé que muchos Venimos de países Pobres De familias Pobres Y que nunca habían dado Pero ni en un micro Burro Y ahora en una Gran Mercedes Ven Y más cuando Mira a una muchacha Y dice Ven Y más de esas hipotas ¿Verdad? Que dice ¿Verdad? Mucho lo llamado Y poco los escogidos Y anda buscando A uno que tenga Ciudadanía Buen trabajo Mucho lo llamado Y poco los escogidos Pero cuando está Viejita Dice El que a mí viene Yo no lo echo fuera Vengan a mí Todos los cansados Y trabajados Que yo los haré descansar Dice la viejita Ya La dejó el tren Por andar de gustosa Yo cuando estaba joven Dice Viera Como era De codiciada Viera Que chula Viera Ya vi varios pescadores Aquí Que Varios hipotas Pescaron ya Ya vi varios Que son buenos Para pescar bichas ¿Verdad? Con ese Mercedes Ven ¿A cuánto le gusta Ganar almas? Dice a la tarea Hermanos De evangelizar Una persona Por semana Por mes Hasta que se la gane Póngale el ojo Por ella O por ella Ayune Evangelice Lo visite Lo traiga A los cultos Y no lo suelte Hasta que se lo gane ¿Ah? Como cuando le puso el ojo A la hipota Que no dejó De hablarle Hasta que le creyó A esa grande guayada Mamita Chula Te voy a hacer un castillo En el cielo Decían que había un hombre Que construía edificios En el cielo Y vino un rey Y le dijo Mira Le dijo Me vas a hacer Un palacio En el cielo Ok Le dijo Y si no te mato Le dijo Señor Le dijo Póngame los materiales Allá Que yo se los hago Se salvó Se salvó Se salvó Así van a salir Algunos de aquí ¿Verdad? Ah Limpiándose las manos Y diciendo Ay No es para tanto Y para eso están ellos A tiempo completo Para eso Dios los ha llamado Para eso Dios los usa Ellos tienen Labia Cuando el Señor lo llame Le va a decir Te di un talento ¿Y qué lo hiciste? Mmm Allí vas a ver El lloro y crujir de dientes ¿Cómo detrás de un trabajo Así que anda Mira La gente Cuanto estudia hermano Para una profesión Carreras Largas Estudios Imagínense Si entran 200 A estudiar A ingeniería O un arquitecto Solo de los 220 Salen Graduados Entran 100 Para estudiar medicina Un doctorado Dejo 110 Logran salir Porque es difícil Es una carrera dura Pero ¿Cómo es que se sacrifican Para coronar una carrera? Tan solo Para tener Un buen carrito Una buena casita Y una cuenta bancaria ¿Por qué no sacrificarnos Y esforzarnos Por ganarnos Un alma Para Cristo? Y un día El Señor Nos va a decir Bien Buen Siervo Y fiel Amén hermano Bien Buen Siervo Fiel En lo poco Me ha sido fiel En lo mucho Te pondré ¿Sabe usted A quien le van a dar La corona Más grande? Porque alguien dice Que el hermano Gigi es uno De los predicadores Más grandes Que han existido Y alguien dijo Al hermano Gigi le van a dar La corona Más grande No a mi Porque soy más cabezón La cabezita La cabezita Allí era chiquita La mía Es más grande Así que la corona Va a ser más grande Así que no se preocupe A quien le va a dar La más grande Lo importante Es que vayan Un día al cielo Lo importante Es que un día Entremos a las calles De oro Y el Señor Nos diga Hijo ¿Cuántas almas Ganaste? Señor Tenía como Tres millones De dólares En el banco No te estoy preguntando eso Hijo ¿Cuántas almas Ganaste? Señor Tenía tres casas De esas Del lujo De Estados Unidos Y tenía una En El Salvador Otra en Honduras Y tenía otra Allá a la hora De la playa Es que no te estoy Preguntando eso ¿Cuántas almas Te ganaste? Señor Fíjate que tenía Cinco carros Aunque los debía Señor Pero yo con la fe Que un día Me iba a venir En el racto Y iba a quedarse Allí en la jarana ¿Verdad? Cuando el Señor Le llame No le va a preguntar Cuánto hizo Materialmente Le va a preguntar Cuánto hizo Espiritualmente ¿Me oyeron? No le va a preguntar Cuánto tiene Sino Cuánto usted Hizo Para el Señor Y esta noche Empiece por usted Porque muchos Van a hacer puentes Van a pasar a otro Y hoy se van a quedar No El asunto primero Empiece por usted Que esté consagrado Y como la virgen Inexprudente Con la lámpara Encendida Para cuando Cristo Venga Nos fuimos Amén Empiece por lo desconocido Y vaya A lo conocido Y cuando el amigo Empiece a hablar De sus problemas De sus dificultades De sus pruebas Usted oígale Porque póngale cuidado Para que cuando usted Sienta que ya Le dio Material ¿Verdad? Para ustedes Regresarle La palabra De Dios Inyectarle El evangelio Compartirle El cielo Entonces Esa palabra Va a quedar Grabada ¿Cuántos dicen Amén? Un muchacho Que tocaba La batería En la iglesia En una de esas Quemazones ¿Verdad? Se fue Y estaba un rótulo En una pista De baile Donde decía Necesitamos Baterillista Y vio para afuera A ver si no había Algún hermano Sí porque Así hacen siempre Ahí cuando van Al TikTok Cuando van Allí A la disco Ven para afuera A ver si no anda El pastor Y el pastor No anda ahí Hermano No está pensando Que el pastor Y los diáconos Andan ahí Y cuando Entró Dijo yo Soy baterista Ay ya Paz, paz, paz Dijo a tocar Y dijo El baile ¿Verdad? Y cuando terminó La fiesta Todos borrachos Y todos ahí Ya Buscando Su parejita Y quedó Una mujer Que no falló Para ella Y cuando vio El baterillista Dijo Ese está guapo Dijo Ese está guenchosa Dijo Y se le acercó Óyeme guapo Le dijo Y tú no tienes pareja Cristo te ama Le dijo ¿Se acordó Que era creyente? Cristo te ama Le dijo Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama Y se fue Fondió Allá en la mañana Cristo me ama Cristo me ama Bueno y que es eso Dijo Cristo me ama A mi nadie me ha dicho Que me ama Solo me abusan Y me usan Y nadie me ha dicho Que me ama Y quien es de Cristo Que me ama Es oído decirle A los creyentes Que Cristo ama Y se va a un templo Y estaba en el hermano Y la batería Ahí en el templo Y se le queda Hermano Le dijo Cállate Le dijo Cállate Le dijo Y le dije Pastor ¿Quién es ese Cristo Que me ama? Y ya el pastor Le dio la palabra La aconsejó La evangelizó La instruyó En la palabra Y aceptó A Cristo Y Dios La transformó Oígame Una palabra Cristo te ama Marcó su vida Una palabra Con solo Que usted le diga A un amigo Dios le bendiga Usted no puede Negarle El Dios le bendiga A un impío Si a quien más Un día de estos Un borracho Anteayer Ayer vine Anteayer estaba En el carguage Y cuando él se acerca Me dice Pastor Me dijo Écheme la bendición Mala cora Le dije Es lo que querés Y me dice El que estaba Lavándome el carro No pues Él quería Que echar la bendición Y que después Le diera El pesetón Hay un borrachito Tirado en la calle Todo el tiempo Pastor Pastor Ya sabes Te voy a dar La suegra Porque en el tiempo La suegra Es en El Salvador ¿Verdad? No mi suegra La mamá de mi esposa No la suegra Es la moneda Le digo yo Ya sabes ¿Verdad? Que si te doy la suegra Me vas A escuchar Si pastor Dígame todo Lo que quiero Y ahí tirado Aquel hombre Ya botando la piel En la calle Y le hablaba Del amor de Dios Pasó un tiempo Y ya no lo volví a ver Un día mi mamá Va a dejar Un hermano mío Que es borracho A un centro De rehabilitación Mi mamá Le dice Ofelia Marenco Y le dice El director Del centro De rehabilitación Marenco Pero Usted no es familia De un pastor Israel Marenco Que está en Ciudad Barrio Y le dice Mi mamá Es mi hijo Y dije llorar Aquel hombre Ese hombre Fue el que me ganó Para Cristo Yo soy Dijo Un ingeniero Agrónomo Y hasta donde llegué Dijo a las cunetas Pero ese pastor Dijo Nunca Me ignoró Siempre Se me acercó A darme la palabra Ahora Él había fundado Un centro De rehabilitación Para ayudar A drogadictos Y alcohólicos Cuando murió Murió en el evangelio Restaurado Y restaurando A otros Si nosotros Hermanos Diéramos Un vistazo Al pasado ¿Quiénes éramos? Alguien oró Ayunó Trabajó Nos predicó Nos evangelizó Alguien hizo algo Por nosotros Somos deudores ¿Sí o no? Somos deudores Solo piense En los hermanos Que dieron su vida Por este libro Cuando quemaban Las Biblias Quemaban A los misioneros Predicar A los predicadores A los cristianos Siete millones De cadáveres Encontraron En las catacumbas De Roma De aquellos Que cuando quemaban La Biblia Dijeron Aprendámonos De memoria Un libro Un capítulo Si queman La Biblia Nosotros Los reproducimos Porque los andamos Grabados En la mente ¿Qué estamos Haciendo nosotros Por las nuevas Generaciones Por eso es que Es importante Que agarre A una persona Y le evangelice Eso se llama El evangelismo Personal Agarre a la persona Agárrela 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 Y puede usar El otro método En el evangelismo Personal Que es el De estudios Hechos 8 o 26 Dice que Estaba un hombre En su carruaje Venía de adorar Pero no entendía Lo que leía El espíritu Le dijo a Felipe Acércate A ese carro Y explícale Porque él no entiende Felipe se le acerca A el eunuco Y le dice ¿Entiendes lo que él es? ¡No! Es que el hombre natural Puede leer la Biblia De pasta a pasta Y no le entiende Porque es palabra De Dios Es inspirada Es una revelación Divina Que solamente Con la mente Espiritual Y la mente De Dios Podemos entenderla Entonces Le dijo Explícame A eso se llama Estudio bíblico Cuando usted evangeliza A una persona De lo que va saliendo Usted lo va comparando Le va Impartiendo la palabra Le va aconsejando Le va dando Seguimiento Pero aquí es diferente Cuando empieza A leer el texto Ahora Tiene que interpretarle Decirle Cuando lee El capítulo 53 De Isaías Dijo Y esto De quien se refiere Del profeta De algún otro hombre Entonces le dice Este fue Jesús Ya estaba profetizado Todo lo que iba a hacer Y iba a pasar Entonces Esto y esto y esto Y esto pasó En su vida En su ministerio Él murió Él murió Y se fue al cielo A preparar un lugar Para nosotros Para ahora Llevarnos Ya este método Es bíblico Y este método Tiene que leer la Biblia Porque algunos Ni la han comprado Tiene que comprar la Biblia Y después de que la compre Tiene que leerla Y no voy a hacer Como aquella ancianita Que llegó Del pastor Y le contó Una calamidad Que tenía Y el pastor Le echó un billete De a 100 en medio De la Biblia A los 6 meses Llegó Y le dice Pastor Vean el problema Que tengo Hermana Le dijo Y desde aquel día Que vino a la iglesia No ha leído la Biblia No Le dijo Abra la hermana Le dijo Y le abrió Y estaba el billete De a 100 Hace 6 meses Hubiera resuelto El problema Oiga, oiga Su problema Ya a tiempo Si era resuelto Si leyera la Biblia Un borracho Un día Lo encontró Por ahí Alguien le dijo Mira Te voy a dar 2 dólares Llevarte este saco A la casa Varios kilómetros Aquel con el gran saco Cargado Cuando ya lo tiró En el patio Vaya Le dejéme los 2 dólares Esperate Le dijo Abrió el saco Y dijo De acá los 2 dólares Male dijo Imagínese El borracho Dijo Ay Dijo Si yo hubiera abierto El saco antes Dijo Ya rato Anda el saco Usted Pero como no lo abre Allá anda Amigajeando Allá anda llorando Lamentándose Pidiendo ¿Por qué no abre el saco? Está lleno 33 mil promesas Amén Allá anda el saco Lo encuentro Lo encuentro un testigo Jehová Le pego Una grande Banada Lo encuentro Un mormón Le pego Otra rebanada Le encuentro Un Jesús Solo Le pego Otra bautizada Lea la Biblia Aprenda a defenderse Yo desde que acepté al Señor Empecé a leer y leer Y desde que empecé Los testigos me agarraban Y los agarraba por su cuenta Los adventistas Los agarraba por su cuenta Por eso estoy aquí todavía parado Porque yo veo unos que un día Están en una Otro día en otra Otro día en otra Y por último no son nada Porque lo confundieron todos Cuando Felipe le enseñó Las escrituras El que creyera y fuera bautizado Este será salvo Entonces dijo Y que impide que yo sea bautizado Oígame Después de un estudiazo Aquel estaba tan convencido Que se dejó bautizar ya Hay gente que lleva 5 años Y todavía no se ha podido bautizar Hay gente que todavía Después de 2, 3 años No se ha podido bautizar Como no lee la Biblia Ni a los cultos viene Para que se le enseñe Amén Lea la Biblia hermano En su casa Deje de ver tele Apague el Nintendo Apague el internet Apague el teléfono Apague todo Y póngase a leer la palabra Cuántos alaban a Dios Aprenda a leer la palabra Lea la palabra Mítase la palabra Y cuando un pecador Se le acerque Y empieza a enseñarle La Biblia La palabra Empieza a disipularlo Ay hermano Esa persona No tardará en traérsela Para la iglesia Pero 10 días Como Juancito Juancito acepta Se cae Reconcilia Se cae Y un día Se ha reconciliado Y lo encuentro chupando En el parque De la unión Y cuando me ve Se acordó Que era creyente Hermano Me dijo Ay que lo veo Usted me acuerdo Que soy cristiano Me dijo Ay disculpe Me dijo Que estoy chupando Pero es que Juancito Tuve un accidente Joven Y se le salió Parte de la masa Cefálica Usted creo Que ahí la anda Todavía Aló A que le falta Un poquito Para el peso Porque hay creyentes Hermano Que aquí Vio un santito Y afuera Vio un diablito Ajá Aquí un santito Ni se ríe Porque está en la casa De Dios Pero allá Si se ríe Con aquella otra Oscar Que le saca Con las birrias Adentro Se ríe Toda la noche ¿Cuántos saben Que la Biblia Es pan para el alma? Es el mapa Es el mapa del viajero Es la espada Del soldado Léala para ser sabio Vívala para ser santo Y créala para ser salvo Vía conmigo Léala para ser sabio Vívala para ser santo Y créala para ser salvo La Biblia Hermano Es un tesoro ¿Sabe cuánto costaba Hace muchos años? El salario De un año De un escriba El salario De un año No cualquiera Podría tener una Biblia Por eso es que Constantino Mandó a sacar 50 copias Y él las pagó Para regalárselas Al pueblo A la iglesia Porque era tan cara Que no cualquiera Podría tener una Biblia Pero ahora Andan un pedazo De Biblia Pero un lujo De teléfono La Biblia Del año No andan Pero el teléfono Del año Si lo andan Una Biblia De estudio No tienen Pero un teléfono De esos De último modelo Si lo tienen Aló Y no me miren así Hermano Con los ojos Por favor Cuando alguien Va al monte Compre una buena Cuma Si o no Es albañino Una buena Cuchara Si es herrero Tiene una buena Almada Si es fontanero Anda buenas llaves Si es un costurero Tiene una buena Máquina Entonces nosotros Tenemos que tener Una buena Biblia Amén Primero lea La Biblia Para usted Después leala Para los demás Porque muchos La leen Para los demás Pero no para ellos Amén Ya están diciendo Por ahí Hubiera venido La jolana Que atarrabiaso Para la jolana No es para usted Hombre Primero lea La Biblia Lo que dice Para usted Y después Predíquese La otra No es cierto Que cuando usted Va al comedor Primero Se llena usted Y después Piensa en los hipotes Que tiene allá Día se subió Un hombre Al bus Y estaba pidiendo Para unos niños Huérfanos Abandonados Pobrecitos Y cuando Ya le llenaron El sombrero Porque aquel Hombre Está llorado Y cuando Se despidió Dijo Gracias Dijo Esos niños Que están muriendo De hambre Huérfanos Y solitos Son los millos Que de allá Dijo Que bueno Es cuando usted Piensa en su familia Así como nos Trajimos al mundo Tenemos que Llevarlos al cielo Óigame Yo siempre predico Un mensaje Que se titula Después de un gustazo Viene el trancazo Si Eso le gusta Verdad Las hipotas Darse gusto Pero La responsabilidad Y traer almas A la tierra Para que vayan Al infierno Oiga Pablo dice Cree tú Y toda tu familia Será Salva Así es que Estudie la Biblia Y comparta El estudio A los amigos Hable del cielo Pero también del infierno Hable de la salvación Pero también de la condenación Hable de las bendiciones Que Dios Lo da en esta vida Pero también De las bendiciones Del cielo Usted lea la Biblia Y agarre un tema Y comparta Por tema Mire Un tema Y la persona Va a saber Quien es un hijo de Dios Quien es salvo Quien es perdonado Quien es Eh Heredero del cielo Busque temas Ya vienen ahora En libros En la Biblia Ya vienen bosquejaditos Estúdielo Y compartalo Estúdielo Y compartalos El día que no hay culto Vaya de donde un amigo Ni un familiar Ni un vecino Ni un amigo A darle un estudio ¿Me oyeron? Y es que la palabra No volverá vacía Después de que usted Le compartió el evangelio Esa persona Va a quedar pegada Le voy a dar una estrategia Cuando está pescando Mire Cuando uno está pescando Con caña O cordel Anzuelo Uno deja que El pez llegue Que llegue Que llegue Que llegue Y él está tanteando La carnada Cuando siente ya Que la carnada Entra en la boca Entonces le pega Un solo Y la muerde Y se lleva la carnada Y se va Entonces el pescador Que es inteligente Le da cuerda Que se vaya Y él dice Me fui Ya llevo la comida Pero cuando se cansó Y ya uno siente Que ya no hay resistencia Entonces Venga Che pachurreino Papita Entonces uno Le pega un solo Y lo empieza a traer Y ahí viene Bien quietecito Lo sube Tranquilito Hay amiguitos Que necesitan eso Agarra la carnada Cuando ya oyeron La palabra Esa palabra No volverá vacía Y déjelo Que se vaya Pero un día viene ¿Cuántos alaban al Señor? Viene Porque viene Viene Porque viene Y lo último Es que Dios Usa las circunstancias Nadie conmigo Dios usa Las circunstancias Cuando Pablo está preso Canta a la medianoche Oran Y cuando ellos están ahí ¿Verdad? Con las cadenas ¿Verdad? Y con los cepos Un rocazo Que se echaron A esos bárbaros Ahí Rocanroleros Pablo y Silas ¿Verdad? Y empezó El Espíritu de Dios A moverse Y empezaron Los cimientos A romperse Y las puertas A abrirse Y los presos A salirse Y se fueron Donde ellos estaban Porque no está La presencia de Dios Cuántos alaban a Dios Donde está El poder de Dios Las almas llegan Las almas llegan Las almas llegan Porque allá Hay un Sion Amén Y sabe Que pasó Cuando el carcelero Vio que Todas las celdas Estaban abiertas Y no había Ni un preso Agarró el machete Y lo puso acá Para quererse Quitar la vida Y Pablo lo vio Y entonces Le dije No te quites la vida Y ahora ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Él estaba diciendo Salvo de la carcelada Que le esperaba Porque por cada preso Él tenía que pagar Porque el que Se le escapaba Si le faltaban 10, 20, 30, 40 años Él tenía que pagar Los años del preso Y si eran 40 presos Iba a pasar 40 mil años ahí No, dijo Mejor me mato Dijo Entonces Pablo le dijo No te quites la vida Ahora ¿Quién Podrá salvarme? Dijo El chavo De los ocho Entonces fue cuando Él le dijo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu familia Sé que muchos Hemos tenido que llegar Al evangelio Después de un Toquecito Muchos Muchos No todos Porque el vivo A señas Y el otro A palos El que vivo No ocupa De ir sin una nariz Sin ir sin una oreja Sin una mano Todo cojo Todo patojo Todo enfermo Después de un accidente Choleña Después que le dejó A la mujer Y llevó Los hipotes Peor Lo echaron del trabajo Ya nadie le da trabajo Porque está viejo Viejo Enfermo Y acabado Amén Y es que hay mucha gente Que eso quieren Y eso esperan Este hombre Está a punto De quitarse la vida Y Pablo le dijo No Vas a ir al infierno Te vas a perder Te vas a condenar Y fue cuando le dijo Si tú crees En Jesucristo También tu familia Oiga que lindo hermanos Usemos las circunstancias Las cosas no suceden Solo por suceder Dios es amor Aunque le falte un ojo Pero suficiente uno Para llorar Fíjese que usted Cuando está pasando Por lo peor De lo peor El ego Se va al fondo Se va al piso Se va al polvo Llora como un niño Se hace reo De la desgracia Confiesa a gritos Que está pasando Por una situación Adversa Difícil Y es que Dios Permite el quebrantamiento La humillación Para exaltarlo Porque el que se humilla Dios lo exalta Y el que se exalta Dios lo humilla Mientras estaba estudiando Era pastor Y estudiaba Cuando dejó El estudio Y regresó de doctor Dijo Hasta aquí Biblia Pastorado Y hoy dijo Voy a ganar plata Voy a ser rico Y voy a darle gusto Al bote Y hacerle de todo molote El día de la graduación Se dio vuelta y vuelta El carro Y se mató El que iba al par del Que era hijo De un pastor Y ahora que él está Imposibilitado En una silla de ruedas Le dijo Señor Si tú me levantas De estas sillas de ruedas Dejo de ser doctor Y me vuelvo predicador Y estaba un evangelista En un estadio Se llama Manuel Ávila Yo le he escuchado Predicar un tremendo No sé si estará vivo todavía Pero le he escuchado Hace muchos años Creo que es de Puerto Rico Un hombre que Dios lo usa Y dijo En ese edificio Está uno en una silla de ruedas Furano de tal Dice el Señor Que ahora te levantas Así tú le recibes nuevamente Buscó quien lo llevara Al estadio Y cuando le pusieron En la silla de ruedas Se levantó Y salió corriendo Y se subió en la tarima Y dijo Yo soy Dijo Ya corriendo ¿Cuántos alaban a Dios? Ya caminando El paralítico Ahora le dijo Yo soy Ahora anda por todo el mundo Predicando el evangelio Yo no sé cuántos de ustedes Vinieron de este país Y se olvidaron de Dios Se alejaron de Dios Se apartaron de Dios Y lo ha hecho dejar Pasar por la fragua Muchos han tenido que pasar Por donde asustan Estaba en la casa de un hermano Cuando de repente va saliendo Un hombre Del basement Y yo estoy sentado Y me queda viendo Yo también Yo creí que él se había metido Y yo también Él pensó que yo me había metido Allá a la casa ¿Y quién sos tú? Le dije yo ¿Y tú quién eres? Me dijo Pues ya Dije yo A ponerme las mangas Y yo ya voy a tener que Hacerle de cara seca Aquí Dije yo Y cuando veo aquel hombre Hermano Y vi que al dos por tres Me iba a dar una buena Dije yo Soy pastor Le dije yo Y en el momento Me dijo Yo tocaba Me dijo En un grupo salvadoreño Yo escribí Carmen Se me perdió la cadenita Carmen Y yo la cantaba Cuando estaba así Y dije Usted la hizo Sí me dijo Yo vine a Estados Unidos En una gira Me quedé Me dijo Y tenía dinero En Los Ángeles Me dice Yo allá tenía mucha plata Tenía un dealer de carros Que tenía mucha ganancia Ah hermano Estaba en lo mejor De la prosperidad Y le dio Casa a un narco La ley lo persiguió Por ocho años Hasta que lo fue a hallar ahí Un amigo se lo recomendó Y él ni cuenta Se dio que los colchones Estaban llenos de dólares Debajo De los sillones Llenos de dólares Cuando la policía Le dijo Mira lo que tienes aquí Yo no sabía Manos atrás papá Le quitaron El dealer de carros La cuenta bancaria La casa La esposa La niña Y al bote Cuando ya estaba Allá en la cárcel Lo sacaron A la corte A la corte Para el juicio Y cuando venía Aquel ya amarrado También Y se le quedó viendo Mira Le dijo Por tu culpa Quedé en la calle Y el bajo ese Le dice A mi Que me importa Le dijo El juez Había un poquito De español Hoy hoy Entendió Y le dijo Suéltenme a este Y pónganle Los años A este otro Y le dice Y mi dealer de carro Y mi cuenta bancaria Y mi casa Salí contento Con que vas libre Papá Le dijo Andate Le dijo En Los Ángeles Me vine para Maryland Me dice Aquí fue Cuando lo encontré Y me dijo Pero ya llorando Yo también lloraba Más que el hermano Porque me había salvado De la buena Y cuando él está llorando Yo también estoy llorando Conmovido De escuchar su historia Me dice Mire donde estoy Y ahí estoy de gratis Porque no tengo como pagar Pero no llore Me dijo Porque no estoy llorando De lo que perdí Estoy llorando Del gozo que siento Porque solo así Fui a una iglesia Acepté a Cristo Y ahora soy el hombre Más feliz La persona más dichosa ¿Por qué no entendí esto? Antes ¿Por qué no entendí esto? Antes ¿Por qué tuve que pasar por ahí? Para entender esto Yo no sé cuántos de ustedes Han tenido alguna experiencia Que no lloran De tristeza Ni de dolor Sino de alegría De felicidad Pero muchas veces Tiene que apretarnos el callo Dios Porque después No va a hacer el callo Lo va a agarrar de pies y manos Y lo va a echar a las tinieblas De afuera Y hay millones Que ya se arrepintieron En el infierno Pero ya no hay retorno Mejor que Dios Los apriete el callo acá Mejor que Dios Permita que pasemos Por el fuego De la prueba Si ahorita hermano Usted se ha descuidado Con Dios Está seguro Que lo van a deportar Pero si usted Está agarrado De la mano de Dios Esta prueba Es para agarrarse Más de Él Y después Le va a dar la gloria Al Señor Porque solo con Dios Es posible Dice Pablo Todo lo puedo En Cristo Porque Él Me fortalece A veces Dios Permite las pruebas Para que el cristiano Se refine Como el oro En el fuego Y para que los amigos Entiendan que Dios Todavía le ama Porque un día Se va a arrepentir A mares en el infierno Pero ya va a ser tarde Es mejor ahorita Póngase de pie Póngase de pie Ahí seguimos el domingo Aquí voy a estar Otra vez el domingo Ay si faltó un poquito Para usted Que no recibió nada Venga el domingo Que va a tener un poquito Pero en esta noche Mi amigo No te vayas sin Jesús Dios te ama tanto Que te ha guardado No esperes que pases Por la gran tribulación No esperes sufrir Para después Buscar a Dios No esperes tener que Pasar como este hombre Es el momento De que le diga Señor Si tú estás un poco ahí Descuidado espiritualmente Si tú estás ahí Un poco a media Ven al altar Y dice Señor Perdóname Yo me quiero consagrar Yo me quiero meter En lleno ¿Quién es la primera persona Valiente que viene A reconciliarse Con el Señor A separar a Cristo? ¿Dónde estás El primer valiente Hombre o mujer Joven o señorita? Dios te ama Si hay algún hermano Que tiene un familiar Un amigo a su lado Acompáñale Diga yo Te voy a acompañar Vamos al altar ¿Cómo pescar almas? Evangelismo personal A través de estudios bíblicos O cuando alguien Este pasa Una circunstancia dura Acérquese Como Pablo le dijo La solución No es quitarte la vida Es Jesucristo Cuando alguien Este pasando Por momentos adversos Acérquese Ore por él Presentele El amor de Dios Presentele La solución En Cristo Yo sé que muchos Van a ser inteligentes Nos van a esperar El segundo garrotazo Al primero Van a pasar Todos los hermanos Cierran los ojos Los que lo tengan abierto Los voy a hacer pasar acá Porque yo sé que los amigos Aunque algunos Cierran los ojos Para que no los inviten ¿Verdad? Pero el que no Es hermano todavía En Cristo Yo quiero hacerle Un llamado personalmente Para que Hoy eche manos De la vida eterna Dios te ama Dios te ama Dios te ama Dios te ha traído De este país Y te ha guardado Porque te ama Quiere salvarte Yo invito a mis amigos Mis amigas Que tomen una decisión Muy Importante Esta noche El mensaje Es una enseñanza Para los hermanos Para que pesquemos Pero han venido Varios pececitos Que el Señor Quiere también atrapar Esta noche No sé si aquí El joven Que está aquí al frente Ya aceptó a Cristo Aquí hermano Si El que está allá Al par del hermano De camisa rosada Ya aceptó al Señor Yo quiero orar por usted Dios le ama La iglesia le ama De un paso de fe Al altar Amiga Amigo Esta es una noche De salvación Para tu alma La iglesia Dígale Señor Perdóname que no he trabajado Como debería trabajar En tu obra Piensa en el nombre De una persona En esta noche Dígale Señor Yo en adelante No voy a dejar De orar De evangelizar De invitar A fulana O fulano Póngale el nombre Y dígale Señor Que este año Quiero ganarme Esa persona Para ti Este año Quiero ganarme Un familiar Un amigo Un vecino Un compañero De trabajo De estudio Es el momento Que se comprometa Con Dios Póngale el nombre Póngale esa persona Dicen que bueno Hablarle a las personas Acerca de Dios Pero es mejor Hablarle a Dios Acerca de las personas Primero Presénteselo al Señor Y después Preséntesle al Señor A la persona Y se va a dar cuenta Que es eficaz Ore por ese Esposo Por esa esposa Por ese hijo No importa Que esté en otro país No importa La distancia No importa Donde esté su familia Es el momento Dile Señor Salva a mi familia Yo sé que Dios Le ha puesto Esa carga en sus corazones Porque es usted El indicado De orar De ayunar De evangelizar De mandarle una ayuda A esa persona Porque eso es Cuando las circunstancias Cuando las Pobrezas Y las enfermedades Llegan En el momento Usted le va a dar la mano Usted le va a presentar A un Dios de amor Ella va a ver Que el Evangelio No es solamente Palabras Son hechos Gracias hermanos Nos vemos el domingo Dios le bendiga Nuestro hermano Con nosotros Y ahí tenemos Unos discos ¿Verdad? Para que usted se los lleve Dios le bendiga Gracias por ver el video Gracias a Dios Gracias.